El don señorita Si me permite usted Perdón señorita Si me permite usted Al momento la tomo de brazo Para bailar el Juan Esté Al momento la tomo de brazo Para bailar el Juan Esté Este es un ritmo en sí original De los galones rumbosos de New York Hay que ir bailando así con solidar Soy muy propicia para el amor Este es un ritmo tan especial Que no olvidan para enamorar Al terminar el caballero A la pareja conquistado ya Este es un ritmo en sí original De los galones rumbosos de New York Hay que ir bailando así con solidar Soy muy propicia para el amor Y por su ritmo y su compás Que no olvidan para enamorar Al caminar el caballero A la pareja conquistado ya No olvidan para enamorar Música Perdón, señorita, si me perdiste Perdón, señorita, si me perdiste Al momento la tomo de brazo para bailar el molesté Al momento la tomo de brazo para bailar el molesté Con tus ojos y los rayos de fuego, por eso los dignos siempre mejor No me inclusive con tu mirada, porque enloqueces mi corazón Lindas mujeres, Lima-Posé, lindas y bellas, cual será fin Pero entre todas, tú por tu calle, por tu hermosura de querubim Lindas mujeres, Lima-Posé, lindas y bellas, cual será fin No me inclusive con tu mirada, porque enloqueces mi corazón Lindas mujeres, Lima-Posé, lindas y bellas, cual será fin Pero entre todas no por tu calle, por tu hermosura, te creí.